Me voy a saludar al querido, estimado, vecino, profesor, gran teacher Horacio Tévez. Está en línea Horacio, tengo muchos temas para charlar, pero vamos a ver si en 15 minutos podemos hablar. Fundamentalmente me interesa hablar del New con esta actividad que lo tiene de Pater, porque él hizo todo, armó los equipos, los más 40, más 50, más 60, más 70, más 80, creo que está trabajando en el más 100 ahora. Horacio, querido, ¿cómo te va? Buen día, es un placer saludarte. Buen día Rubén y a toda la audiencia también, el placer es mío. Bueno, ¿cómo hacés para...? Me dijo, un oyente me mandó a decir, me dijo, ¿cuánto le pagás a TV para hacer una nota? Le digo, ¿cómo? ¿Por qué le voy a pagar? Y porque si no, no sé cómo hace para parar y hablar con vos, y él no tiene tiempo libre, ni para comer tiene tiempo, dice. Bueno, con nosotros siempre haces tiempo, y te agradezco, Horacio. Bueno, contame cómo está la actualidad de New con. Bueno, te cuento un poquito. Bueno, nosotros hace poquito vinimos del Torneo Nacional de la Barría, la categoría más 50, que tuvimos el tercer lugar en la Copa de Oro. Un torneo muy fuerte, muy duro, que arrancamos de menor a mayor, encontrando el equipo, y bueno, la verdad que esto fue muy satisfactorio. Esa misma categoría, la categoría más 50, está jugando la Liga Metropolitana. Ya terminó el torneo, salimos terceros en el torneo, pero clasificamos para el Super 8, que va a jugarse el 28 de julio. Se juega a un tipo clasificatorio, bueno, nosotros ya estamos jugando la Copa de Oro, porque entramos entre los cuatro primeros. Ese es uno de los proyectos grandes que estamos trabajando. Mañana estamos yendo con la categoría más 50, a jugar en la Liga, ya la zona sur, a Florencio Varela. El próximo domingo vamos a estar yendo a Tigre, a un torneo con la categoría más 40 y más 60. Y bueno, seguimos trabajando, estos son los diferentes proyectos, tuvimos torneos acá hace muy poquitos, ahora como 10 días, un torneo más 60, muy lindo. Fue el de esos días de humedad, y bueno, fue como este, se jugó un lindo torneo, y salió todo muy bien. Y bueno, seguimos trabajando los diferentes proyectos, los diferentes ayer, federé la categoría más 50, ya tenemos federada la más 40, que ya hemos ido a Chapalmaral, ahora en septiembre estamos proyectando para ir con el más 40 y más 50 a clasificar para La Pampa en Trenquelauten. Así que bueno, venimos trabajando sobre eso, y bueno, no descuidar el recreativo, que tenemos el recreativo, con el cual comparto todos los martes y los jueves, dos a cuatro de la tarde, donde nos reímos, jugamos, charlamos, y bueno, incentivando a la gente que haga este lindo deporte, que bueno, que dentro y fuera de la cancha tiene amigos por, y tengo amigos, por diferentes lugares. Bueno, ¿el Newcomb atrajo y lo copó un poco al profesor Tevez desde que se metió en eso, o es una actividad más dentro de las que vos realizás y no tiene ningún privilegio? No, yo venía del Tejo, tuve muchos años en el Tejo, vos sabés cómo estuve, arrancamos allá en la Laguna hace 15, 20 años, y a mí me gusta siempre hacer cosas. Pero a mí me dijeron que un día te paraste ahí en las canchas de Tejo, ahí en la entrada del campo de porte una noche, y le dijiste ahí frente a todo, hoy te vengo a confesar, querido y amado Tejo, que me enamoré del Newcomb y por eso hoy te dejo. No, no fue tan así, pero yo venía tratando de organizar el Tejo en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, y bueno, hay gente que no le gustaba las cosas, que el Tejo fue arrancando por el lado de La Plata, el tema Plata, y bueno, y yo ahí empecé a retirar un poco, hice un montón de cosas. Pará, pará, ¿por el lado de La Plata, de la ciudad de las Diagonales, o por el lado de la Villuja? Del dinero, del dinero. De la Villuja, decís vos. Exactamente, exactamente. Sí, empezaron y yo considero que todo deporte tiene que tener un trofeo, así sea por el chiquito o grande, y bueno, y tratábamos de organizar, que no es fácil porque trabajaba con los adultos mayores, porque eran adultos mayores en ese caso también, de organizar el Tejo desde otra estructura, con un hombre que hoy falleció, Nelson Fernández, que venía acá y me daba la mano, hicimos varios proyectos juntos con él, y bueno, yo después acá les dije, el Tejo yo ya fue, yo ya les di un montón, cuando yo entro director de adultos mayores, yo ya venía trabajando con un grupo de La Pileta, y un día se me dio por mirar, entro al Facebook, y miro, general Belgrano, la vidriera, ¿qué es esto? dije yo. Yo al Newco lo trabajo en la escuela, en un juego predeportivo, lo he trabajado en cuarto grado, previo al vole, que en realidad después no tiene nada que ver con el vole, porque las mismas rotaciones con el vole, lo que pasa es que se toma la pelota, y el Newco no nació acá, nació en Estados Unidos, hace el año 1800 y pico, una profesora, nosotros cuando hicimos el curso de técnico, fue lo primero que nos dijeron, tenía 20 chicas de un lado, 20 chicas del otro, y dijo, bueno, ¿cómo hacemos? Vamos a hacer un juego donde tenemos que hacerle el gol al otro por arriba, entonces los jugadores agarraron la pelota y empezaron a pasarse la pelota, y a tirarla por la mano y a hacer el gol, la otra trataba de evitar, y así, bueno, se fue perfeccionando, y bueno, fue surgiendo el Newco, y bueno, y uno como en todo, todo es un continuo aprendizaje, y yo fui aprendiendo de los mejores, en su momento, bueno, uno estaba, arrancaba, no hacían pedazos la metropolitana, esto que lo otro, porque después hay que distinguir, si queremos competir, tenemos que prepararnos para competir, si queremos jugar un recreativo, lo tenemos que, entonces fue, y fue un, la gente acá en nuestra ciudad, dentro de todo, se enganchó, y se sigue enganchando, y bueno, y así surgió. Horacio, vos que hablás de toda la zona, pregunto, ¿hay actividad fuerte, intensa de Newco en el Chascomús? En Chascomús, más o menos, más o menos, hay una profesora, con la cual yo la guié, pero ella se dedica más al recreativo, no quiere, no sé, muchos jugadores, vienen a entrenar conmigo acá, que yo los conozco, vienen de Chascomús, a entrenar a ranchos, Sí, 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 no mirá vos, Sí, 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 son por dinero también, pero es raro, es raro una ciudad tan grande, te pregunté, porque no escucho hablar, no, no leo noticias, no, es cierto que no estoy, Da en el club deportivo, ahí sí, municipal, pero es municipal, va a participar en los monerenses, no voy a nombrar a la profesora, no, 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 no da el caso, pero bueno, yo en su momento la traté de guiar, qué sé yo, después ya se abrió, bueno, pero tiene gente que hace, recreativo, pero hasta ahí no más, no sé, siendo una ciudad tan grande, a mí me precieron varias veces para ir, pero yo no tengo el tiempo, no tengo el tiempo, es imposible, Fíjate, fíjate, escúchame, para, 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 los martes de dos y media, tres y media de la mañana, ¿qué tenés? Ese rato estoy descansando, porque ahí está, podés hacer de dos y media, tres de la mañana, martes por medio, capaz que tenés un huequito, porque a las seis y media ya me levanto, jajajajajaja, qué bárbaro, bueno, yo soy apasionado, a mí me gusta hacer cosas, si hago una cosa u otra, me gusta hacer, y bueno, y tengo un montón de torneos proyectados de acá en el año, que va a venir, a la gente le encanta venir a rancho aparte, y se trabaja con las cabañas, se trabaja con una cosa, con otra, y está pensado como los diferentes eventos para que esto sirva para todo, ¿no? Bueno, este, me has hecho un repaso más o menos de todo el NewCon, en un minuto, sintetizame cómo anda la actividad con los, con la gimnasia artística, con el resto de las actividades de adultos, con las escuelas que tenés, este, donde trabajás. Bueno, gimnasia artística, este fin de semana tuvimos torneos acá en rancho, si vos pasabas por el CEP, vinieron 240 gimnastas, casi 600 personas hubo. Y bueno, por eso te llamo a vos para que me, me, me desburres. Salió todo, salió todo como lo tenían proyectado, la verdad que... ¿Cuántas, cuántas gimnastas vinieron? 240 gimnastas hubo en total. ¿De dónde? ¿Provincial? ¿Nacional? Eran, no, eran regional, La Plata, Villa Elisa, General Belgrano, Chascomús, dos clubes de General Belgrano, de AAD, Asociación Deportiva El Salado, Club Belgrano, ICM Chascomús y Pila. Nosotros hemos tratado de formar hoy un regional, fortaleciendo la gimnasia artística en la región. Porque hoy los costos son muy caros, moverse, entonces, bueno. Y tengo una amiga que, la profesora Olier, de Rosana Olier, que tiene un, es entrenadora nacional y todo, de Villa Elisa, nosotros habíamos ido hace un mes. Olier, sí. Rosana Olier. Averiguame algún día, si es familiar, de quien fue titular de obras públicas en ranchos, el más grande funcionario que tuvo la municipalidad de ranchos en su historia, que fue el ingeniero Federico Olier. Te pido por... Ah, le voy a preguntar, le voy a preguntar. Y si es así, conseguíme, este, comunicarme con ella, porque hay un, una cuestión pendiente con la familia Olier. Dale. Está bien, está bien, está bien. Dale, dale, dale. Así que bueno, un torneo muy lindo, tuvimos muy buenos resultados. Aparte de eso, y bueno, acá participaron alrededor de 40, 50 gimnastas, más o menos, nuestra escuela de gimnasia artística, y estuvo lleno desde la mañana a la tarde, impresionante la calle, porque donde hay nenas, muchas, mueve mucho la familia. Donde participan las nenas, hay mucho movimiento de familia. Así que salió todo muy lindo, terminó alrededor de las 3 de la tarde, después desarmamos todo, traje y todo, llevé al gimnasio, terminé como a la y media noche, pero salió todo barba. Y continuando con las otras actividades, no descuidamos las otras actividades de la edición de adultos mayores, con el New Con Recreativo, con la gimnasia, la gimnasia los martes y jueves, desde el CEP 157, 30 personas, 30 mujeres más o menos, que vienen a hacer actividad, y cada día se van sumando. Yo el otro día, así rápidamente resumiendo a usted, le preguntaba, cuéntenme, ¿qué le dicen ustedes a la gente cuando ustedes van y vienen a una actividad? Porque yo hago una autoevaluación. Me dice, yo le cuento que vamos a hacer esto y esto, y ahí se engancha otra. Bueno, esa es la idea, le digo yo. Que la gente se mueva, que haga esto. Si no es acá, que lo hagan folclore, los que van a folclore, los que van a yoga, los que van acá, eso está muy bueno. También la de la pileta, bueno, etcétera, etcétera. Y después, bueno, la escuela, a la mañana, y ahí estamos. Horacio, sé que siempre es más la actividad tuya que el tiempo que yo dispongo, pero sabés que contás con nuestros medios para difundir todo aquello que sea urgente. Te agradezco la atención, y si tenés alguna invitación para algo pronto, para hacer 15 segundos, todavía me queda. No, si me permitís algo personal. Dale. Este viernes está yendo Pía, mi sobrinita, la verdad que salió todo muy bien, están yendo para el sur, así que bueno. ¿Cuánto tiempo peleando? Un montón, un montón, un montón, un montón. Y mi hermana, cuando fuera la madre de ella, la lleva para acá, para allá, impresionante la chiquita. Y bueno, qué buena noticia. La gente nos conoce, la conoce por las redes sociales de todo el país. Qué buena noticia, qué buena noticia. Así que bueno, y así como ella, bueno, obviamente que cuando pasa un caso de eso, por todas las personas, en este caso, lo hago particular, porque es esto, pero bueno, la vida es así. Dios hizo el mundo, ni tanto ni para lo bueno, ni para lo malo, le toca a todas cosas buenas y malas, es así. Lamentablemente, tenemos que prepararnos, es la vida. Hermosa noticia para el cierre de la nota. Sí, eso, por eso quería, así que hoy me voy a tomar un ratito, porque ya el viernes se están yendo para el sur, y bueno. Tómate todo el tiempo, tómate todo el tiempo para dedicárselo a ella, que lo merece largamente, y si tenés que faltar a algún lado, te van a saber entender. Te mando un abrazo grande, le mando un gran abrazo a tu familia, y un beso enorme para Pía. Bueno, saludo a todos mis alumnos que deben estar escuchando, y a tu disposición. Gracias, gracias. Horacio Tevez, es el profesor de las escuelas, de Newcomb, de gimnasia artística, de adultos mayores, un laburante tremendo, tremendo, de los varios que tiene el distrito de General Paz, que hay en todos lados, ¿no? pero de los varios que hay aquí que se merecen un reconocimiento que a veces no sabemos darle.